Querido Tony, te has portado muy bien y eres un chico muy bueno, por eso mismo te tenemos una misión muy importante que sólo un niño como tú puede hacer. Hay muchos niños que no tienen un hogar como el tuyo y para nosotros es muy difícil encontrar a estos pequeños y darle sus regalos. Tu misión es encontrar a uno de estos maravillosos niños y entregarle este regalo. Posdata, no olvides darle un abrazo cuando lo entregues. Posdata 2, te queremos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!